Estoy siguiendo a Jesucristo De este camino yo no desisto Estoy siguiendo a Jesucristo Atrás no vuelvo, no volveré No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Hermanos, en su nombre estamos reunidos aquí Y podemos estar seguros de que Él está con nosotros Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre Dijo Jesús, allí estoy yo en medio de ellos Y cuando Él está entre nosotros, Él siempre está presente Puede estar seguro de que Dios tiene una buena palabra para su corazón Tiene poder para resolver sus problemas Tiene bendiciones para concederles Y todo lo que tiene que hacer es creer en la buena noticia En aquello que usted aprende que le pertenece Cuando uno cree, uno pone el poder de Dios en acción Hoy quería estudiar con usted la segunda carta del Apocalipsis Es un estudio muy rápido De un entendimiento que Dios me puso en el corazón Para que se lo pase a usted Y yo espero que sea una gran bendición para usted Está en el libro de Apocalipsis capítulo 2 El Apocalipsis es el último libro de la Biblia Es fácil encontrarlo, no hay como perderse Y vamos a empezar en el versículo número 8 Es la segunda carta mandada a la iglesia de Esmirna Esmirna ahora queda donde actualmente es Turquía Es una ciudad, era una ciudad en aquella época Que queda en esa región Y esa iglesia de Esmirna hace el eslabón Entre la iglesia apostólica y la iglesia que ya empezó a desviarse Es la iglesia de los hijos de los apóstoles Hijos espirituales Se cree que la mayoría de los predicadores Haya sido ungida y consagrada por los apóstoles Como Policarpo que fue el obispo de Esmirna Que se murió a los ochenta y pocos años A ochenta y seis más o menos Y fue un mártir porque querían que Policarpo negara a Jesús Y él dio un ejemplo muy grande Él propio murió en la hoguera Y dijo ¿Cómo voy a negar a aquel a quien durante toda mi vida Adoré y que me dio la vida? Entonces prefiero que me maten Y entonces, entonces subió Y que eso sea para adorar a Dios Y le prendieron fuego Y nuestro hermano se fue en medio de las llamas Pero está en el cielo esperando por nosotros Y dicen que fue consagrado por el apóstol Juan Aquí Jesús dice lo siguiente Dice esto Yo conozco tus obras Tu tribulación, tu pobreza Aunque eres rico, rico con Dios Y la blasfemia de los que dicen ser judíos No lo son Sino que son sinagoga de Satanás El judaísmo en aquellos tiempos Estaba persiguiendo furiosamente a la iglesia de Cristo Y esos que se decían judíos Pueblo de Dios El mismo Jesús dijo que no lo eran Sino que lo que allí tenían era la sinagoga de Satanás No temas lo que has de padecer Jesús estaba anunciando Que cosas serias vendrían El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel Para que seáis probados Y tendréis tribulación por 10 días Que no quiere decir días de 24 horas Es un periodo o 10 periodos Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte ¿Qué es la segunda muerte, doctor? Dios les había dicho a Adán y a Eva Ustedes no pueden comer el fruto de este árbol Porque el día que lo coman Ustedes van a morir Y era un árbol de verdad El enemigo a través de sus lacayos anda divulgando Diciendo que fue Que fue la intimidad conyugal Dios ya los había hecho hombre y mujer Los había bendecido y dicho Creced y multiplicados No tiene nada que ver con eso Era una cuestión de obediencia Pero doctor Suárez Un único fruto haría eso No es el fruto y si el acto Ellos tenían que ser probados Dios los hizo perfectos Tenían capacidad Adán fue el hombre más sabio Que el mundo jamás conoció A él le fue dado el poder De darle el nombre a todas las criaturas Que Dios hizo Y son millones de criaturas De acuerdo con su especie Con su capacidad Y todo eso fue bautizado por Adán Este hombre tenía una capacidad grande Pero en el primer test Él no creyó Eva primero fue seducida por el enemigo Comió el fruto Después lo encontró Y él lo comió con ella Y el resultado es que pagamos la cuenta hasta hoy Cuando Dios dice algo Es algo serio Ustedes van a morir Primera muerte Van a ser separados de Dios La naturaleza de Satanás La muerte Vendrá sobre la humanidad Cuántas guerras ya ocurrieron En la historia de la humanidad Cuántos millones de personas Fueron mutiladas Torturadas Muertas Con sufrimientos terribles Cuántos miles o millones de niños Nacieron discapacitados De las más diversas formas Accidentes Todo eso a causa de este acto insano de Adán El pecado que él hizo consciente Y Dios sabe juzgar las cosas Él tenía capacidad Para entender lo que iba a ocurrir Pero lo despreció Y el resultado Es que hasta hoy pagamos la cuenta No habría nada de malo en este mundo El plan de Dios Habría Habría continuado Mire El sueño de Dios Era muy grande Y se redujo A una cosa Tan insignificante A pesar de que lo vemos Como cosas naturales Vemos el progreso De la humanidad La capacidad cultural Del hombre Científica De construir Pero todo esto es muy bajo Con relación a lo que sería Y lo que será en la eternidad La persona que no se convierte Y no acepta a Jesús No solamente va a sufrir en el infierno Sino que va a perder Las grandezas de Dios Aquel que cambia La vida eterna Por un plato de lentejas Por una experiencia extraconyugal Por una mentira O por cualquier otro acto Va a perder mucho Si se mantuviera fiel Hasta la muerte Iba a probar Por toda la eternidad Cuán grande es el Señor Dios Y cuánto va a ser Y lo que Él iba a ser Solo por ese lado Usted ya puede dejar el pecado No, no, no lo quiero Muchas gracias No quiero ni oír hablar De esas cosas No quiero saber No quiero ver Esas películas inmorales Ver esas novelas sucias Participar de esos engaños Yo quiero ser una persona de Dios Porque lo que se va a perder El que no esté En la palabra del Señor Dios Va a ser muy grande Pero muy grande Además de que el sufrimiento Va a ser completamente grande Terrible Una cosa que Que el abismo no tiene fondo Una persona cae Dentro de un millón de años Continúa cayendo Sufriendo más Y nunca va a tener remedio Entonces Jesús habla aquí De esa segunda muerte La persona que venza Vamos a volver allí ahora Adán no lo creyó Probó la primera muerte La separación de Dios Y esa muerte Solo deja de actuar En el ser humano El día Que Él Conscientemente Dice Dios mío Acepto al Señor Jesús Me convierto Te doy mi vida A ti Recibo a Jesús Y Él entonces Se entrega A la palabra de Dios Se esfuerza Para agradar a Dios Volviendo aquí ahora Al último versículo El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Mayúscula es el Espíritu Santo Dice a las iglesias El vencedor No sufrirá daño De la segunda muerte Hermano Va a ser muy serio Y esa segunda muerte Por lo que yo entiendo El perjuicio va a ser Infinitamente mayor Que la primera Porque va a ser Una separación eterna No habrá otra oportunidad Vamos a Apocalipsis 20.14 Es muy serio este asunto Pero realmente muy serio Solo los locos Son quienes juegan Con esas cosas Y solo los locos No se convierten Escuchan Pero los intereses Sociales Profesionales Pecaminosos Hablan más alto Y lo dejan para después Y van a pagar ese precio Aquí en Apocalipsis 20.14 Dice así La muerte y el Hades Fueron lanzados Al lago de fuego Esta es La muerte segunda Habrá personas Que van a probar El daño De la segunda muerte Cuando Cristo venga Él va a tomar La muerte La naturaleza de Satanás El infierno Va a tomar A todos aquellos Que no se convirtieron Porque les va a decir Id malditos Al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Y va a lanzarlos A ese lago Que arderá Por toda la eternidad Con fuego Y azufre Eso será La segunda muerte ¿Quién venza Aquí? Que acepte A Jesús Está firme Como lo dijo En la iglesia De Esmirna Ese eslabón apostólico Entre la iglesia Que iba a pasar Por una gran tribulación Y entrar en la apostasía Y la iglesia apostólica Si usted se mantiene fiel Hasta la muerte Y usted vence No va a probar El daño De la segunda muerte ¿Y cuántos son Doctor Suárez? ¿Cuántos serán Los que van a probar El daño De la segunda muerte? Página siguiente Apocalipsis 21 Versículo 8 Dice así Pero los cobardes E incrédulos Los que conocen La voluntad de Dios Pero son cobardes Para reivindicarla Cuando Dios le dice A cualquier persona Que haga algo por él Predicarle a una persona Atender a un necesitado Hacer una intercesión Sufrir por amor Al evangelio Apropiarse de una bendición Y esa persona Y esa persona No lo hace Ella es cobarde Y esa persona Le va a rendir cuentas A Dios Pero los cobardes Sexual Está fornicando Y se puede llamar De fornicario O fornicador Entonces quiere decir Que el soltero No puede No Él o ella Tienen que encontrar Un compañero Ser novios Comprometerse En santo estado Y entonces Después casarse Y así serán felices Quien lo quiere Hacer diferente Que lo haga Pero está avisado Aquí Los fornicarios Y quien más Y hechiceros Cualquier tipo De hechicería Magia blanca O magia negra La simple invocación De un espíritu malo Hoy es una posesión Un sometimiento De los hechiceros Y los idólatras Los que fabrican Usan Y adoran Ídolos Hechos de material Sólido O imaginario Que hacen Que las personas Se idolatren Y todos los mentirosos Cualquier persona Que miente Tendrán su parte En el lago Que arde con fuego Y azufre Que es la muerte segunda Esto es Demasiado serio Y solo una persona Que no tiene Juicio espiritual Que bromea Con las cosas De Dios Y no estoy hablando De religión Nunca combatía La religión Y jamás voy a probar Ninguna religión No tengo nada Que ver con eso Estoy hablando De verdad eterna Las cosas De religión Están allí al fondo Allá abajo Hablo de algo alto Elevado Que es que usted Tome la decisión De ser Quien Dios Quiere que usted sea Porque todos Nosotros fuimos Creados por Dios Para ser su imagen Y semejanza Para que seamos Personas que andan Con Dios Las personas Que bromean Con esas cosas Que lo dejan Para después No voy a aprovechar La vida Cuando esté bien viejo Vuelvo a la iglesia Vengo a la iglesia Pobre de esa persona Muchas veces La muerte la encuentra En plena juventud Y esa persona Se va a perder Eternamente El hombre hoy El hombre hoy está Como en los días De nue Casándose y dándose En casamiento No hay nada De malo en eso Comprando y vendiendo No hay nada malo Pero no está Buscando a Dios Ese era el error De ellos Y es el error De mucha gente Si usted tiene juicio Y se ama A sí mismo Y va a existir Para siempre Yo suelo decir Lo siguiente Si llegara Su conocimiento Que una pandilla De bandidos Feroces Fieras de verdad De los que no tienen Respeto por nada Y están planeando Secuestrarlo Llevarlo a la selva Atarlo durante 15 días a un árbol Sin que usted Pueda ir al baño Va a tener que hacer Sus necesidades allí Siendo picado Por hormigas Por arañas Por serpientes Por los animales silvestres Que pasan Lluvia y sol ¿Qué haría usted? Yo saldría corriendo Doctor Iba a dormir dentro De la comisaría Al lado del policía Para que ellos No me puedan agarrar Pues mucho más Que esos bandidos Es el sufrimiento eterno Esos 15 días En la selva Serían un hotel De 5 o 6 estrellas Para usted Con relación 6 o 1000 estrellas Con relación A lo que usted Va a pasar en el infierno Y usted se está Haciendo el tonto Dejándolo para mañana Creyendo que si Cierra los oídos Eso no le va a alcanzar Deje de ser Un niño bobo Creyendo que no va a pasar nada Pero usted va a enfrentar El día del juicio En el tribunal de Cristo Tome la decisión Correcta en su vida Arréglese con Dios Y sea esa bendición Vamos a volver Al capítulo 2 Porque hay un mensaje Que Jesús puso Para que le diera a usted Capítulo 2 Versículo 8 Escribe al ángel De la iglesia En Esmirna El primero Y el postrero Antes de él No lo hubo Y después no habrá El verdadero El que estuvo muerto Y vivió Jesús de Nazaret Dice esto Yo conozco tus obras Las conoce todas Tu tribulación Tu pobreza Aunque eres rico Y la blasfemia De los que dicen Ser judíos Y no lo son Sino que son Sinagoga De Satanás No temas Lo que has De padecer El diablo Echará Algunos de vosotros En la cárcel Para que seáis Probados Y tendréis Tribulación Por diez días Diez períodos Sé fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona De la vida No niegue a Jesús Sea firme El que tiene oído Oiga Lo que el Espíritu Dice a las iglesias El vencedor No sufrirá Daño De la segunda muerte Vamos ahora A la novela De la vida real Tenía un comercio Hace veinte En esa época Hace quince años No hoy hace veinte Entre diecinueve y veinte años En esa época Mi deuda era ochenta mil dólares Y fui a una subasta Y compré un lote De setecientos coches Entre coches quemados Y del departamento Del tránsito Estaba trabajando Y llegó la policía Me pidió la factura Le mostré las facturas Me dijo que estaba preso Fui preso infraganti Porque casi todos Los motores De los coches Eran robados Intentó matarse Dentro de la cárcel Se quedó peor De lo que estaba ¿No? Aparte de estar Siendo juzgado Por robo También intentó matarse Lo llamé al señor De la subasta Y le dije que También iba a demandarlo Lo iba a demandar Porque no sabía Lo que estaba pasando Él le vendió Hay un culpable Pero el culpable No aparecía Lo estaban culpando Solo a mi marido Y él me acompañó Me acompañó Y fuimos hasta el abogado Y fue así Que consiguieron liberar A mi esposo En la cárcel José Mauricio Escuchó a un evangélico Que le habló de Dios Ahí pasó un señor Y me dijo Mire, le voy a dar Un recado Que Dios me mandó darle Y le dije Pero a mí no me gustan Los creyentes, señor Dios está diciendo Que usted saldrá ¿Me van a soltar? ¿Sí? Está bien Y me olvidé de eso Pasó el lunes Y el martes Me soltaron Pero yo seguía Con el corazón duro No me gustaban Los creyentes Después de algunos meses Que él salió de la cárcel Incendiaron la tienda Y no quedó nada Para que podamos sobrevivir Y con deudas Nuestra deuda era de 80 mil dólares Más los intereses Que llegó a 160, 180 Más o menos Y no teníamos De dónde sacar dinero Después él fue A una subasta Y compró tres coches Todavía peores Se gastó el dinero prestado Nuevamente Y compró tres coches Que no había forma De venderlos Y yo le pregunté ¿Y ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Él me dijo Ahora es el fin Fue la única vez Que lo vi llorando Dijo Ahora es nuestro fin Dios nos había dado Una oportunidad Pero sucedió Ese incendio Que para nosotros Fue el final Y ahí Dios Una vez más Vino Y nos ayudó Al pasar por la Iglesia Internacional De la gracia de Dios José y Lucía Deciden pedirle ayuda Al pastor Él tenía mucha curiosidad Quería saber Lo que Dios Podría hacer por él En esa situación Llegaron tristes Cabizbajos Realmente muy tristes Ese día Tenía una deuda De 80 mil Pero iba Creciendo Porque tenía intereses Y llegué a la Iglesia En esas condiciones Sin Dios Sería imposible Por lo siguiente Sin Dios es imposible Tenía una deuda Con 5% de interés Sabe que no es fácil Deberle a Usurero No es fácil Realmente solo por Dios Viendo al doctor Soares José me dijo Que iba a patrocinar El programa Y yo le dije Que si sintió Que siga adelante Primero me inscribí yo Sin poder Después la inscribí A la empresa Pero ahí Mi empresa ya estaba Un poco mejor Y hoy gracias a Dios Ya no debo nada Tengo una casa buena Esta casa es de mi esposa Y yo Tengo un coche nuevo Del año Y Dios Ha hecho muchas cosas Maravillosas En nuestras vidas Fue mejorando Mejorando Y conseguimos Con muchas dificultades Conseguimos permiso Porque no teníamos permiso Dios fue providenciando Las cosas Ahora mi comercio Es legítimo Pues tengo permiso Tengo licencia De la prefectura Licencia de la policía Porque antes no tenía nada Era clandestino Hoy gracias a Dios Soy bautizado Soy bautizado Mi mujer es bautizada Y hoy Nos llevamos bien Ella trabaja conmigo Las 24 horas Está conmigo Tenemos una vida plena Digna Gracias a Dios Tengo una buena casa Y un buen coche Y hoy gracias a Dios Solo tenemos alegría En nuestras vidas Y fue gracias a Dios Porque si no fuera Dios No nos hubiéramos levantado Desde ahí en adelante Ellos permanecieron Permanecieron en la iglesia Iban a los cultos Siempre estaban Atentos a la palabra Practicando la fe Hoy nuestra vida Es una maravilla No le debemos nada A nadie Ni financieramente Y las discusiones Las bebidas Todo eso es parte Del pasado Que bueno Gloria a Dios Entonces ahora Vamos a la pregunta Que importancia Le da a usted Doctor Suárez A la necesidad Del crecimiento espiritual Del creyente Hasta la madurez Mire Yo tengo que ser Un poco ahora Dejar Dejar la La modestia Si usted ve Nuestro programa Usted va a ver Que predico Para las personas Que no conocen Nada de la Biblia Para las personas Que conocen un poco Que están medio adelantados Y para quien Está adelantadísimo Y no hay crecimiento espiritual Sin la revelación De la palabra Lo que mucha gente Hace por ahí Es psicología Es mente Es capacidad Intelectual Universitaria Es algo Que la mente Dice eso 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 Y crece En lo mental Pero no En lo espiritual Usted Crece espiritualmente Guarda esa diferencia En el corazón Cuando usted Empieza a entender La palabra Y a orar Erráis también En esto Porque ignoráis Las escrituras Y el poder de Dios No es cuando Tiene a un maestro Académico Capacidadísimo Un doctor Con libre docencia Que hace cosas Extravagantes Perdóneme Tome todo eso Envuelvalo Y tíralo a la basura Porque no vale nada Lo que vale Es la revelación De la palabra De Dios Y el conocimiento Que usted pasa A tener Con el Espíritu De Dios Ese Le hace crecer El Espíritu El otro Le hincha la mente Baje la cabeza Y cierre los ojos También en casa Voy a orar Padre Padre Extiende tu mano Toca a estas personas Cura Dios mío A los que están enfermos A los que están pasando Por crisis financieras Crisis en el matrimonio Crisis en los sentimientos Crisis Dios mío De todos los tipos La salud perjudicada El ánimo Dios mío Derrotado Dios mío Levanta a esas personas Y envía a tu ángel Ahora Donde está esa persona Obstinada Y cambia su actitud Padre Trae la casa ahora Señor Estamos pidiendo La actuación De Dios Estamos pidiendo Dios La manifestación De tu virtud Y Padre Yo creo Que estás haciendo eso Y voy a bendecir A tu pueblo En tu nombre En el nombre De Jesús A toda obra Infernal Yo la paralizo La detengo Y digo mal Sal de esta persona Para nunca más Volver Vete ahora En el nombre De Jesús No volveré No volveré No volveré No volveré